El Ayuntamiento de Jaltipan, Veracruz, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, llevará a cabo la celebración del equinoccio de primavera el día 21 de marzo del presente año a las 12 del día, con motivo de rescatar parte del proyecto de ecoturismo en la comunidad de Galeras, en el rancho El Cascajal. El 21 de marzo vamos a llevar a cabo una celebración de equinoccio de primavera, en donde nos va a acompañar un especialista en rituales olmecas y mayas. Lo vamos a llevar a cabo en la comunidad de Galeras, en el rancho El Cascajal, dado que ahí se encuentran algunos montículos, vestigios de la cultura olmeca. En ese rancho hay evidencia de los vestigios olmecas, se encuentran, me parece que son siete montículos, y vaya, es un lugar muy bonito y lleno de energía y de magia como para iniciar estos rituales, pretendiendo rescatar parte de nuestra cultura. José Manuel Martínez Alfonso, abuelo de la tradición olmeca, nos comenta que por primera vez se llevará a cabo esta ceremonia en dicho lugar. Esto consiste en abrir los portales de energía también llamada Pachamama. Lo que vamos a hacer aquí en Galeras es un centro olmeca, que por primera vez se va a hacer la primera ceremonia. Vamos a abrir los portales de energía. Es una ceremonia mucho, muy importante, porque está en abril aclarando. No ha descubierto, ya está descubierto mucho tiempo, pero energéticamente no se ha abierto. Entonces ese día se va a abrir. Es una fecha mucho, muy importante. La gente que está ahí va a recibir esa energía, pero tremendísima, a lo largo del triple. Invitamos a la gente que vaya con su ropa blanca, y si no, con aquella ropa, pero que vaya con un corazón abierto, ¿para qué? Para despojarnos de todas esas cosas y recibir esa energía hermosa, esa energía que nos está trayendo, la energía femenina, la energía de Pachamama.